¡Bienvenida! ¡Hola Giselle! ¡Giselle Bartu! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Vamos a hablar de Yoga de la Risa Yoga de la Risa Ya la indumentaria Yo creo que ya se pueden dar cuenta Bueno, tengo muchas ganas de conocer más esto Así que ponte cómoda por favor Ya gracias Bienvenida Para conocer el término yoga De yoga hemos hablado muchas veces Pero no esta variante O en este caso de lo que se trata La yoga de la Risa Contanos entonces El yoga de la Risa nace en la India Un médico Cuando empezó a ver los beneficios de la Risa En los humanos A partir de la película Pachadam Que es una película real Pachadam todavía vive Y sigue con su idea de tener el hospital Gratuito para toda la gente Sigue trabajando para eso Entonces a partir de esto Ahí tenemos el día de la interés de yoga A partir de esto El médico Madame Cataria Dice bueno Voy a ver cómo hago Para sistematizar esto Para llevarlo a la realidad Para poder hacerlo todos los días Entonces creó un sistema de ejercicios Vos vas al gimnasio A generar músculos Vas a la clase Llevar la Risa a reír ¿Cómo reís? No con chistes Porque con los chistes A veces es difícil Yo te hago un chiste Vos podés entenderlo No, a todos nos causa gracia Lo mismo O capaz que no Entonces yo te digo Bueno, qué sé yo Le hago un chiste de gallegos Una familia gallega Capa que no le gusta Si, si, si Bueno, entonces Son ejercicios Ejercicios de la Risa Por ejemplo Ahora que estoy acá Empiezo para saludar a la gente Cierra la mano Háganlo conmigo Ja, 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 ja Ja, 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 ja Tenemos una, por ejemplo, para las personas que les cuesta un poquito reír, empezamos con una inhalación, por eso se llama yoga. El yoga hace una inhalación profunda y una exhalación profunda. Con la carcajada vos te quedás sin aire. Entonces la próxima inhalación, vos cuando parás de reírte, cuando te quedás sin aire. Es verdad, tal cual. Entonces en la inhalación, respira y volvés a reír. Entonces ahí oxigenás el cerebro. ¿Y qué beneficios tiene la risa? Más allá que siempre lo hablamos, que te hace sentir más joven, que te hace bien espiritualmente, todo lo que genera. Pero hay un par de puntos que toca de la salud que son muy interesantes para tocar. Súper importantes. Por ejemplo, baja la presión. Baja la presión. Porque baja el estrés. Ahora que estamos con el tema del agua, salada, qué sé yo, bueno, para no tocar el tema demasiado, baja la presión. Que eso no quiere decir que vayas a dejar de tomar la medicación sin ir al médico porque vayas a reírte. Aclarando estas cosas porque a veces la gente dice, no, me voy a reír, no tomo más. Tomar la medicación y reír. Claro. ¿Por qué? Porque baja el estrés. Porque vos cuando te reís, vas a, yo noto en las clases, empezamos a reír un rato y la gente empieza a bostezar, ¿viste? Y vos decís ahí, vos estás tan aburridos, ¿no? No. Se están desestresando, relajando, ¿viste? Yo también. Entonces, por ejemplo, hacemos ejercicios con los hombros, subimos los hombros, inhalamos. Vamos, ustedes también. Vamos, vamos. Arriba. Y esta risa es de mentira, ¿verdad? Para todos ustedes, la hicieron de mentira. Sí, pero te quedás feliz ya. Pero el cerebro no reconoce. No reconoces. El cerebro no reconoce si es de mentira o de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Y te mantiene ya. Y ya este gesto, ya es como que decís, bueno, ¿qué está pasando? Y el cerebro empieza a liberar endorfinas, dopamina, serotonina y oxitocinas. Que es todo lo que hace bien, justamente. Eso son. Y lo que baja el cortisol, que es la hormona del estrés. Eso es lo que baja el cortisol, exactamente. Claro, claro. Cuando vos liberás esas hormonas, el cortisol baja y entonces vos te empezás a sentir mejor. Son clases de 30 minutos, 40, 15, según el tiempo que estés, donde estés. Porque, por ejemplo, el otro día fui a la Asociación Nacional de Parkinson y estuve una hora. Porque empezás a, ¿viste? Tratás de empezar y bueno, a ver cómo y qué. Hasta que la gente se ríe. Al principio cuesta, porque vos decís, ¿cómo me voy a reír de nada? De nada. De nada me empieza a salir la risa. Pero cuesta. Empezamos en la charla haciendo referencia a Pachadans, ¿no? Pachadans, sí. Pero que trabajaba con personas hospitalizadas, con pacientes ya, con alguna patología. Y en este caso está bueno explicar que no hace falta tener alguna patología. Por supuesto. Para ir y practicar la lluvia de la risa. Sí, debe ser útil, ¿no? Para quien está atravesando una situación muy compleja. Pero aquellos que están sanos, obviamente también forman parte de... Sí, sí. Tú tenés un rato donde tú no estás pensando en nada. Tenés un rato donde tú liberás. Porque es una meditación. Cuando tú reís no pensás. Si vos te reís, empezás una carcajada larga y volvés a una carcajada larga. No podés pensar ahí. Entonces estás meditando. Estás transando en eso que la mente te dice pensamientos, pensamientos. No hay pensamientos ahí. Tú estás riendo. Tenemos un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Dale. Bueno, me encantó. Acá tenemos el hilo dental que lo vamos a enganchar. Lo vamos a cazar en el cerebro. Y vamos a empezar a limpiar las ideas que no nos gustan. Lo vamos a hacer. Y cuando empezamos a reír así te decimos, muy bien, muy bien, sí. Muy bien, muy bien, sí. Muy bien. Cuando los brazos se levantan, el cerebro, ¿qué cree que está pasando? Que estamos felices. Obvio. Porque nunca vas a levantar los brazos. Me despidieron. No, sí. ¿Entendés? Entonces ya en el cerebro, la postura en B, le dice al cerebro que está todo bien. Porque te queda. Te queda. Y miras de compañero. Y bueno, es una... ¿Es contagiosa la risa? Eso te iba a decir, Giselle. Obvio, eso genera ese efecto mental. Es contagiosa. Lo único que no te debíamos contagiar es de la risa. Claro, como contagias los bostezos, contagias la risa también. Entonces la gente que no puede reír de repente empieza a contagiarse. ¿Viste que acá todos los demás, los que están afuera de cámaras, todos tenían una sonrisa porque no podían parar. Pero ¿por qué ellos se ríen de nosotros? Hasta darnos. Claro, nos hacemos reírnos todos. La risa es contagiosa. La risa es contagiosa. Es fantástica. Y las clases de la risa son gratuitas. Nosotros trabajamos en yoga un montón de partes. Hay una parte de yoga que se llama karma yoga, que trabajamos para la comunidad. Bien. Gratuitamente. Entonces mi parte... Yo soy instructora de yoga también. Claro, vos mezclas las dos cosas. Claro, mi parte. Yo esto me formé hace cinco años, hace 30 años que hago yoga. Así que bueno. Pero en estos cinco años empecé a trabajar el karma yoga. Entonces trabajás gratis para los demás. Entonces creando que una comunidad que está de repente en medio, más o menos, empiece a estar un poco mejor. Y perdón, ¿te llaman, por ejemplo, de oficinas, de lugares de trabajo? Bueno, el año pasado fue... ¿Dónde está la tensión, no? Sí, bueno. Ahora voy a hacer un taller con Madame Cataria, el creador de esto, online, porque él está en la India, de salud corporativa. Las empresas en el mundo, acá todavía en Uruguay no ha llegado, pero bueno, yo espero que llegue. Cuando la empresa está en esos días, viste, al final de año que estás a punto de morirte porque tenés que entregar todo a determinadas fechas, llaman a alguien de yoga a la risa y hacen una sesión con todos los empleados. Perdón, o a fin de mes, que siempre... O a fin de mes. Todos los meses, pues están los balances, los cierres. Lo que sea que te toque. Entonces hacen una sesión de yoga a la risa y eso, ¿qué hace? Hace que la gente se sienta toda igual porque está el gerente, el portero, el del medio. Entonces toda la gente riendo. Somos todos iguales. No hay categorías. Entonces se crea una empatía con los demás compañeros de trabajo que no se crea haciendo otras actividades. Claro, por supuesto. Imagínate, todo el mundo riendo. Aparte, por ejemplo, dame la mano. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ja! Hay otra de choque eléctrico, mirá. De choque eléctrico. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! El choque eléctrico, ¡eh! La risa genuina, la carcajada, es espontánea, y es maravillosa. Ahora, a veces yo entiendo que es traicionera. ¿Por qué? ¿Y por qué digo que es traicionera? Porque a veces nos tentamos en lugares donde no debemos tentarnos. Y yo creo que a veces estamos más vulnerables. ¿No ha pasado que a veces tenemos que ir a un nervio? De los nervios, claro. En un velorio, o en una circunstancia más compleja, en un sanatorio. Ocurre algo que te genera una tentación que necesitas reprimirla y te cuesta muchísimo. Y que te das cuenta que de repente no está ambientada a la situación, pero tu cuerpo está como alargándose el arcosismo a través de una risa. A través de la risa, sí, sí. Y bueno, y es así, porque está mejor visto la risa que el llanto. En ese momento, imagínate, vos estás en una situación medio complicada, acompañando a alguien, es mejor que te rías que que llores, porque el que estás acompañando necesita tu apoyo. Entonces, bueno... No estás a la carcajada. No, no, no a la carcajada. Podrías tomar como cuanta. Lo siento mucho. No, claro. En ese momento tenés que tratar de no, claro. No, pero aparece ahí. Sí, claro. O te cae alguien y lo querés ayudar. Se caen y lo ayudan. Y no te reís de lo mal. Porque sabés que no lo podés hacer. No lo podés hacer. Entonces, saludaste todo bien, pero después cuando estás con otros amigos charlando de la vida, es como, no más, ese chiste, no puedo. Y es peor. Y es peor. Y es peor. Y ahí surge la risa. Y bueno, nosotros tenemos una risa, que es la risa en silencio, que haces toda la mímica de la risa sin sacar sonido. Entonces empezás. Hasta que al final te sale la carajada. Hacés toda la mímica y te la carajada sale. Entonces vos podés hacer esta risa, te vas a un costado y... No, no. Mirá, Giselle, yo te quiero preguntar, porque decías recién que sos instructora de yoga hace 30 años, y bueno, y hace cinco, es que estás como especializada en este yoga de la risa, pero que las clases son gratuitas para esas personas que del otro lado de repente la están pasando mal y no pueden acceder a pagar una clase de yoga. Me gustaría, para ir cerrando, que pases en dónde pueden acceder estas personas a estas clases, que son gratuitas. Bueno, yo tengo un Instagram que es yoga de la risa Ui, que se pueden conectar conmigo por ahí, y yo les paso el link, porque sabemos por Zoom las clases. Y ustedes verán, si yo les paso una foto de las últimas clases, tengo gente de Vietnam, de Japón, que se levantan, se despiertan y vienen a la clase. Bueno, como la risa es universal, ¿no? Sí, porque tenemos una familia de la risa. Hay más de 80 países en el mundo que tienen yoga de la risa. Somos miles de líderes. El lenguaje de la risa. Sí, claro. Los comunicamos y nos entendemos. Sí, no con la risa. No precisás hablar el idioma de la persona para poderte entender. Entonces, obviamente que esas clases son en inglés, para que todos nos entendamos, pero igual hay gente que no entiende nada y viene a reír, porque te contagia la risa del otro. Entonces, todas esas personas que quieran integrarse, simplemente se conectan conmigo y yo les paso el link, porque es la forma de poder participar. Y ahora viene el Día Internacional del Yoga, que es en el Radisson, el 19 de junio, donde ese día es gratis todas las clases de yoga en el Radisson. Y esa semana previa, en todos los institutos de yoga de Uruguay, es gratuito las clases. O sea, que la gente puede practicar, porque como es celebrando el Día Internacional del Yoga, se abren los puertos, se dice puertas abiertas, entonces en los institutos permite que la gente vaya a practicar. Así que la gente que quiera acercarse al yoga, al yoga común. Y hay una cuestión que tiene que ver con distintas iniciativas que ocurren a nivel de la salud. Aquí, bueno, está los payasos... Los payasos terapéuticos. Los payasos terapéuticos. Y que le aportan a la medicina tradicional y convencional una herramienta más como para beneficiar los tratamientos de los pacientes. Bueno, acá puede haber también otra beta interesante para que en definitiva, o sea, la recuperación sea pronta, segura, o en todo caso, el devenir de la enfermedad, el transcurrir la enfermedad sea lo más llovero posible. Bueno, las endorfinas que liberamos cuando reímos, cuando hacemos ejercicios, cuando amamos chocolate, cuando hacemos el amor, se liberan endorfinas. Totalmente. Esas endorfinas son químicos que alivian el dolor. Tal cual. Ahí me queda reírme, entonces. Claro. La dos opciones que me diste, la una que está más cerca de reírme. Chicos, yo propongo. No, porque está bueno esto que tocaste. Mi papá es médico, todo el mundo sabe. Sí. Obviamente también ejerce el humor, o sea, las dos cosas. Claro. Y cuenta cuando une un paciente, porque también hay cosas que son académicas, que tenés que saber. Y otros también que son mentales. Obvio. Porque lo medicinal también va a través de las emociones. Por supuesto. Y que sea que varias veces, a través del humor, con comentarios y charlas. Podés llegar el mejor. Le ha salvado a esa persona de una depresión que también le traía malestar. Eso todo. Digo, es verdad esto. Sí, sí, no es cierto. La risa de salud es por estar ahí en salud. Está comprobado. Y si hay pacientes. Totalmente. Absolutamente. Yo propongo irnos riendo, Giselle, contigo, de la mesa directamente a la cocina para ver cómo Marce Bornio continúa con su receta. Con cuidado, Giselle, con esto del coche de panadería. Enseguida que terminamos de reír, ¿qué viene? El hambre. El hambre, perdón.